Hay un árbol en la naturaleza del río, que al florecer se convierte en poesía. Él escribe sus versos con vegetales tintas, verdes, cefias, rosas, blancas y amarillas. Entre línea y línea, batiendo sus alas, sus hermosas hojas en vellos manojos, parecen mariposas. Qué triste fue ver tan solo a cuatro de los tuyos de pie, embelleciendo la ribera. Te miré y no sabía quién eras. Por eso tuve que buscar tu nombre en las ciudades y en las exposiciones, en los libros y en las bibliotecas. Y por este lado, la increíble, fascinante, gigantesca, Cassia Grandis, o como la conocemos aquí, Caña Fístula. Gabriel García Márquez, al hablar por la abolición de las armas nucleares, dijo que la carrera de las armas, y para mí, la destrucción de la naturaleza, va en sentido contrario de la inteligencia misma. Porque desde la aparición de la vida visible en la tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para fabricar una rosa, sin otro compromiso que el de ser hermosa. Esta es la Cassia, la Caña Fístula que está en el río Bavaoio. Y cuatro eras geológicas, para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántroco, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros, y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario, tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino. Los toponímicos nos ayudan a entender la importancia de la naturaleza para la cultura de un sector. Con ustedes, Caña Fístula. Es nuestro deber hacer algo por la tierra, por el agua y por la vida. Que la luz de la inteligencia ilumine a los seres humanos, y encontremos un camino para convivir en armonía con toda la creación. Vive el Efecto Humboldt. El que persevera, alcanza. Seguir los pasos de Humboldt ha sido una aventura fantástica. Pero eso no quiere decir que haya estado exenta de dificultades. Por ejemplo, fue muy difícil orientarnos geográficamente, porque Humboldt, en sus diarios, ni siquiera menciona a Babaoyo. Él la llama bodegas. Y es por eso que necesitábamos realizar, previamente, otra travesía. Esta vez, en libros y mapas. Para consultar, en los derroteros del pasado, los lugares a los que hace referencia, este gran explorador. Por ejemplo, el pueblo de Ojiba, que ya ni siquiera existe, consta únicamente en el mapa de Maldonado. O el caso del estero del Chijo, que aparece solamente en los mapas de Villavicencio y Wolf. Expedición Humboldt. La ruta entre San Borondón y Babaoyo. Mientras navegaba por el río Babaoyo, conocí muchos personajes, pero ninguno como nuestro siguiente protagonista. Él es alguien muy especial, porque ni siquiera el sustantivo con el que se le nombra evoca su verdadera identidad. Este es el árbol que tiene nombre y apellido. Permítanme presentarles al increíble Fernan Sánchez. Vaya, hoy me llegó la inspiración. Así como Humboldt estuvo en la Avenida de los Volcanes, hoy yo les presento a la Avenida de Fernan Sánchez. Es un árbol espectacular. De espigada figura, este árbol destaca, no solo por su fuste largo y esbelto, sino por la sublime belleza de sus flores. Rosadas guirnaldas que cuelgan alegres de su copa para el sin par deleite de todos aquellos que quieran mirar. Qué fantásticas serían nuestras plazas y avenidas, nuestras carreteras y caminos, e incluso las riberas de nuestros ríos, si, como dicen Carlos Roales y Javier Cornejo, incorporásemos al paisaje urbano todas estas maravillosas plantas. Estoy convencido que si lo hiciéramos, podríamos decir un día, a la manera de Humboldt, que hemos vuelto a tener uno de los ríos más pintorescos del mundo. En esta ocasión, la Expedición Humboldt llega a uno de los lugares más increíbles de la ruta. Un hermoso pueblo a orillas del río Babaoyo, que esconde lo que a mi juicio es el tesoro natural mejor conservado de este recorrido. Hemos llegado a Pimocha. Cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo. Cuando vi por primera vez las nibias flores de las plantas de plumeria, no imaginé ni por un instante que se trataba de un cementerio. y tenía algo de razón, porque este lugar es además un jardín, un santuario, un monumento. Estoy en el cementerio de Pimocha. Atrás mío está el hermoso árbol del Suche. Buenos días, señora Narcisa. ¿Me puede contar la historia de este gran árbol? Mire, para mi conocimiento, el árbol del Suche tiene una historia, porque ello transmite que dicen de los antepasados porque cada árbol es un difunto. ¿Y este árbol es patrimonial de aquí? Sí, por eso que no podemos ni cortarlo nada, porque esto es patrimonio de aquí, del pulmón del cementerio. A través de él se aspira una fragancia, como que está perfumado el cementerio. El pueblo del río tuvo la sabiduría de construirlo, no con mármol ni granito, sino con árboles de perfumadísima esencia. Tal vez porque desde siempre supieron lo intrascendentes que resultan las riquezas humanas si se comparan con el sublime regalo de la riqueza natural. Los árboles de Suche son grandiosos sirios que enciende el pueblo del río en memoria de sus seres queridos. Y sus flores son estrellas blancas de cinco pétalos que iluminan el celeste cielo de los que descansan en paz. Este es el cementerio de la gente sencilia del río. Aquí por cada difunto hay un árbol y por cada oración una flor. Aquí hay fragancia de paz, se respira esperanza y hay aroma de eternidad. ¡Qué hermosa costumbre tienen en Pimucha! Aquí plantan un árbol en tu memoria. Cuando ya no estás, yo también quisiera que me recuerden así y convertirme en un Suche cuando muera. Y que mis brazos convertidos en ramas abracen a las aves y a los niños. con la paz en mi corazón me despido de este fantástico lugar en la ribera del río Bavaoy. que ya no nos ahogla en la ribera y brought to Amén. Expedición Humboldt La ruta entre San Borondón y Babaoyo La ruta entre San Borondón y Babaoyo